Me siento todo alegre de que con esta obra que ha hecho el gobierno Ya que antes eran unos grandes guasales, golpes, entonces con esto estamos beneficiados Aquí hay una emoción de todo lo que es municipio de Huaco Cada obra que se hace en Huaco es una bendición de Dios que los ha mandado por tener un buen gobierno Una buena presentación de trabajo Estamos dignificando el día de hoy por medio de la alcaldía municipal de Huaco 172 metros lineales de adoquinado Este es un camino que va hacia el relleno sanitario Y de alguna manera aquí tenemos varias familias que viven en este lugar Y estamos dignificando la vida de cada una de las familias con este adoquinado